inglés dos mil dieciocho negation English 2018 negation negaciones la negación I am not brilliant I am not brilliant I am not brilliant no soy brillante I am not important I am not important I am not important no soy importante I am not good I am not good I am not good no soy bueno I am not free I am not free I am not free no soy libre I am not human I am not human, no soy humano, I am not fat, I am not fat, no soy gordo obeso, I am not happy, I am not happy, no soy feliz, I am not sad, I am not sad, I am not sad, no soy triste, no estoy triste, I am not kind, no soy amable, la primera, I am not brilliant, no soy brillante, la segunda, I am not important, no soy importante, la tercera, I am not good, no soy bueno, buena, la cuarta, I am not free, no soy libre, la quinta, I am not human, no soy humano, la sexta, I am not fat, no soy gordo obeso, gorda obesa, la séptima, I am not happy, no soy feliz, la octava, I am not sad, no estoy triste, no soy triste, más correcto, no estoy triste, la novena, I am not kind, no soy amable, gracias por ver este video, un saludo a todos los que miran mi canal, gracias, que aprendan mucho inglés, nos vemos en el próximo video.